Hola, yo soy Lalo y quiero invitarlos a nuestro nuevo canal de YouTube youtube.com diagonal Lalo Vargas Vlogs con V Ahí van a poder ver un poquito más a detalle como hacemos algunas de nuestras bodas que ven por aquí y para no revolver mucho las cosas, por eso decidimos hacer un canal aparte para que ahí puedan disfrutar todo el contenido que andamos preparando también nuestros podcasts que van a seguir saliendo, entonces si estás aquí porque te gusta el video, porque si tú también te dedicas a eso, te recomiendo ve para allá y a las novias que también nos siguen por este canal después ven algo que les guste y me dices, Lalo me gusta esa idea del behind the scenes para mi boda también, escríbeme, mándame un mensaje y podemos ver como lo podemos hacer, ok, entonces que disfruten la función, nos vemos pronto y los esperamos en Lalo Vargas Vlogs